Que soy mujeriego, borracho y fiestero Que me da paso vacilando y no voy a trabajar Que soy un don Juan, que no sabe amar Que subo una otra y otra en mi carro Que mi celular no para de sonar Que me hablan y enseguida salgo volando Que ya conseguí lo que quise y me fui Y que de cacería estoy en el antro Si supiera que soy todo lo contrario Serenatas, flores, cartas de amor Pero en fin es lo que ella piensa de mí Auténticos de Zitaco Que no tengo idea del significado De la palabra fidelidad Que no sé de detalles que prefiero gastar Con mis amigos ser mujeres y cerveza Que mi celular no para de sonar Que me hablan y enseguida salgo volando Que ya conseguí lo que quise y me fui Y que de cacería estoy en el antro Si supiera de qué forma yo la amo Con el cuerpo, con la mente y con el corazón Pero en fin es lo que ella piensa de mí Pero en fin es lo que ella piensa de mí Que me hablan y enseguida salgo Que me hablan y enseguida salgo Que me hablan y enseguida salgo